Vivo, Yami. Yami, sos amiga de nuestra querida Rosina y un perrito ahí de fondo. Hola, chico. Hola, potra. Hola. Buen día, bienvenida. Gracias. Cristian Uso, el Cito Rivas, Bigari, Diego, te saludamos desde acá. Buen día. ¿Qué onda cuando la ves a Rosina en la tele? Ah, bueno, la semana pasada estuvo bastante heavy para nosotras verla. La vimos muy triste. Oh, bien. Anoche también estuvo llorando. Sí. Sí, sí. Pero nada, Rosina es así, es sensible, pero vieron cómo es. O sea, no hay una gala donde haya un film de Rosina. Así que nada. No, yo te quería hacer una consulta muy extra a todo esto. Puede ser que en Uruguay hay un ex novio o ex pareja o ex chongo, llamarlo como quieras, de Rosina, que cuando Rosina entró a la casa y demás quedó como dolido y estuvo queriendo hacer algún tipo de lío por cámaras. Exponerla, ¿exponerla? Exponerla, claro. En realidad, el ex novio no ha aparecido. O sea, no hay problema con él. Así que no sé de qué ex chongo hablarás. Ah, capaz que eso, capaz que él no la conoce. No, no, porque me ha llegado una data, yo la vi totalmente fea la data, es más, medio que lo bardé al pibe sin saber quién es. Ah, perfecto. Porque me parece que, nada, cuando uno aparece así en cámara, te aparecen todos los buitres atrás queriendo hacer algo. Y me llegó una data de esa, por eso dije, bueno, quería preguntarlo. Yami, ¿de dónde la conoces? A Rosy, ¿cómo se conocen? ¿Cuál es la historia de ustedes? Como para darle contexto. Bueno, en realidad con Rosy nosotros nos conocemos de toda la vida. Nuestras madres eran amigas, Rosy es más grande que yo, me vio a nacer prácticamente, nos criamos juntas. Y desde ahí nos construimos tremenda amistad. Y bueno, esto es una locura, ¿no? Yo estoy acá apoyándola, también con Floppy, que es mejor amiga. Estamos a full. ¿Ustedes le manejan las redes sociales y todo eso, o quién? Sí, Floppy y yo somos los que le manejamos las redes sociales. La que exigimos es que Cristian uno siga. Ah, sí, yo la... Ah, pero la seguí, la seguí. Muy bien. Sí, nos sigamos. Sí, sí, sí. Sí, Yami, la gente viste que está opinando que, ¿por qué Rosy es así? ¿Por qué a veces no entiende los chistes? ¿Por qué siempre está llorando? ¿Por qué es tan sensible? ¿Siempre fue igual o es un personaje que está haciendo? No, Rosy es así. Rosy es... Es media colgada, pero en realidad siempre está atenta a todo. Y en la parte de la sensibilidad, bueno, yo creo que acá afuera también Rosy es así, es como... Siente mucho las energías, vieron que Rosy se destaca por eso.